Música Cuenta regresiva para lo que va a ser el inicio del turismo pista en Olavarría y el equipo Antolin Motor Sport se prepara con todo para afrontar la primera fecha del año Matías, Antolin, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por invitarnos a la presentación del auto Bueno, muchas gracias y bueno, ya estamos muy contentos por esta linda presentación por la cantidad de gente que ha venido a acompañarnos, a apoyarnos en este comienzo de año tanto a mí como a mi hermano, así que bueno, estamos muy contentos por lo que estamos haciendo ahora ¿Se trabaja a contrarreloj? Sí, sí, la verdad que hemos trabajado muchísimo, nos quedan algunos trabajitos en el auto todavía el auto es completamente nuevo y bueno, nos encontramos con algunas cosas, algunas reformas que tuvimos que hacer a último momento, así que bueno, estamos bien, estamos como siempre sobre la hora, pero firmes ¿Cuándo parten hacia Olavarría? La idea es salir mañana a mediodía para llegar a la nochecita, dejar todo preparado para el viernes estar en las pruebas comunitarias Pruebas comunitarias para ambas especialidades, teniendo en cuenta que tu hermano debuta también en la clase 1 Sí, hay tantos entregamientos libres para las tres categorías, así que bueno, tenemos buenas expectativas esperemos que mi hermano se pueda adaptar rápido al auto, al circuito y bueno, sería lindo tener una actuación linda para los dos Decías, buenas expectativas, teniendo en cuenta el buen año que hiciste la temporada anterior y bueno, ¿con qué ojos se mira la presente temporada? ¿Qué se va a buscar? Mirá, el año pasado tal vez nos planteábamos estar entre los 15 primeros en algunas carreras y bueno, sorprendió que estuvimos muy firmes entre los 5 muchas fechas, así que bueno, este año esperar afianzarnos entre los 5, tener un auto contundente sería lindo, así que bueno, hemos desarrollado esto hay que trabajar muchísimo, es un auto nuevo, así que bueno, hay que estar firmes con la puesta a punto y bueno, a ver qué nos depara este autito nuevo Más allá de las expectativas que mencionabas, ¿cómo ves la primera carrera del año? Como vos decías, un auto totalmente nuevo, se ha trabajado contra reloj para dejarlo listo para la primera fecha y bueno, contanos un poco más de qué pensás vos, cómo se va a comportar este auto Mirá, esperamos que podamos mejorar lo que teníamos el año pasado, el producto era muy bueno y bueno, con esto esperamos estar un poquito más firmes hay una etapa de desarrollo, de puesta a punto, de trabajar en las cosas finitas que hacen que el rendimiento sea más óptimo y bueno, esperamos que en las primeras fechas tal vez trabajar en ese sentido y a partir de la tercera fecha, segunda fecha, ya estar bien firmes lo más adelante posible Bueno, contanos un poco más de la categoría ¿Qué novedades tiene para este 2016? Mirá, la categoría ha crecido muchísimo en esta carrera van a haber 48 autos Los modelos que se están implementando son realmente muy lindos pilotos de nivel nacional, Nicolás Posco, Sensumado, Badaraco también gente que realmente tiene mucha experiencia se ha construido un Citroën DC3 se está construyendo un Toyota Etios y bueno, la categoría está creciendo mucho nosotros tratamos de ir con el ritmo creciente que tiene ella hoy en día hemos podido construir un auto nuevo y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias pero no es fácil No, para nada fácil nos cuesta mucho venir desde acá, de San Rafael sobre todo lo que es tratar de correrles con el presupuesto creo que el equipo está en condiciones de estar a la altura de los mejores preparadores y bueno, ya lo pudimos demostrar el año pasado pero bueno, presupuestariamente estamos muy lejos de lo que realmente necesitamos y creo que si podemos alinear un poquito ese sentido vamos a estar mucho más firmes Presupuestariamente, vos mencionaste la palabra ¿Cómo ha trabajado el equipo? Hemos trabajado mucho, se está trabajando constantemente en ese sentido hemos podido tal vez mejorar un poquito lo que teníamos el año pasado necesitamos contar con el apoyo del gobierno provincial para ir a todas las carreras pero bueno, estas primeras fechas son determinantes para nosotros necesitamos tener buenas actuaciones y bueno, seguir demostrando de que de que estamos representando bien a nuestra ciudad, a nuestra provincia y así también conseguir el apoyo de toda la gente ¿No es fácil buscar un presupuesto para dos autos? No, no es nada fácil Estas carreras, este año lo encaramos entre yo y mi hermano vamos a ver si podemos continuar por ahora vamos a estar presentes los dos en la primera carrera después, bueno, veremos si se puede seguir y realmente necesitamos la colaboración del nuevo sponsor hay gente que se sume hay un montón de gente que se acerca a colaborar que ha venido a la cena así que eso la verdad que nos enorgullece mucho ¿Qué respuestas has tenido con respecto al gobierno local y provincial? como vos mencionabas recién No, bien, bien la verdad que siempre la gente se comporta bien con nosotros los deportistas generalmente somos muy escuchados, muy apoyados el año pasado conté con el apoyo del municipio con el apoyo de la provincia la verdad que gente muy seria que realmente pone su vista en los pilotos en la gente que realmente lo necesita y bueno, nos sirvió muchísimo así que bueno, este año realmente lo necesitamos lo necesitamos tal vez más que el año pasado para continuar creciendo y bueno, ya tenemos casi cerrados los acuerdos tanto con la ciudad como con la provincia así que bueno, esperamos seguir contando con su apoyo Seguramente tenés mucha gente a quien agradecerle que está apoyándote y que te va a apoyar por lo que resta del año sí, desde ya toda la gente que vino a la cena esto es algo muy lindo 100 personas casi que se han acercado más allá a pasar un buen rato, a comer, a estar tranquilo entre amigos a colaborar, que es sobre todo lo más importante a mí y a mi hermano de esto nos queda muchísimo y bueno, a toda la gente que se acercó a trabajar en el auto a apoyarnos con el equipo hay un montón de personas que apoyaron y aportaron su granito de arena para este producto y la verdad que bueno, estamos muy contentos por ello por toda la gente de mi equipo, mi familia y bueno, esperamos hacer una buena actuación Muchísimas gracias por la nota por la invitación a la presentación y cena del auto el deseo de mucha suerte para lo que resta Bueno, muchas gracias Laura y dejame darle un saludo muy grande a mi viejo que hace un esfuerzo muy grande ¡Gracias!